buenos días antonio y buenos días canarias y los vecinos están muy preocupados para que ustedes hagan una idea estamos en una de la de los acantilados de ajuy detrás de mí está el mar y ahora mi compañero oscar les va a enseñar toda esta parcela a partir de esta parcela que va aquí hacia allá hacia toda la zona de detrás ahora se las vamos a ir enseñando todas las viviendas están afectadas por el pues por todas esas posibles prospecciones de tierras raras y los vecinos están muy preocupados porque supondría un problema para sus viviendas para el terreno y para la isla de fuerteventura muy buenos días alejandro porque cuál es la preocupación que tienen porque tienen ese miedo a que se generen las prospecciones de tierras raras aquí en esta zona de ajuy en toda la isla de fuerteventura hombre primero tenemos miedo porque primero no se ha informado a la población de lo que son las tierras raras o sea casi se oye tierras raras pero hay que decir que son minas de tierras raras y son minas a cielo abierto y son unas de las más agresivas y contaminantes de todo el mundo estarían cuantas viviendas afectadas en esta zona de ajuy pues en esta zona hay aproximadamente creo que afectadas hay directamente 7 y luego tenemos por allá de la montaña en la zona de la solapa y también afecta unas 7 8 casa valerio usted también es vecino de la zona porque están en contra de para acá para poder enfocarte y hacer que nos acercamos a mi compañero oscar porque ustedes están en contra de estas prospecciones porque al final de momento nadie ha dicho que se vaya a hacer las minas el equipo científico que está investigando pues lo que quiere es hacer prospecciones para ver qué es lo que hay o para investigar un poco más porque están los vecinos en contra de esta situación primero tenemos que decir que esta actividad minera como decía alejandro es altamente contaminante una de las más contaminantes la verdad es que es un atentado a la salud pública y una violación medioambiental entonces si estamos de acuerdo que esta cosa no se debe hacer porque vamos a investigar cuál cuál es el sentido si los vecinos no están de acuerdo si la institución están de acuerdo lo que no entienden es porque se está insistiendo en investigar exactamente exactamente y sobre todo no se debe explotar porque esta cosa se hace ahora mismo en países tercero mundistas en países sin regulación medioambiental o en países que tienen una superficie enorme entonces la primera forma de vida está aleja miles de kilómetros de esta actividad minera y yo no puedo creer que los científicos que están apoyando todo eso no sepan esta cosa no están contando sólo la mitad de la historia la que le gusta empezamos a contar todo muchas gracias valerio seguimos para terminar salome usted otra de las de las afectadas porque no quiere venga por aquí para que le pueda focar mi compañero oscar porque no quiere que se que pase que se investiguen estas tierras raras su casa estaría afectada verdad o sus terrenos bueno yo de verdad que he tenido poca información porque llevo dos semanas fuera de la isla pero llegué ayer y me han informado un poco y como soy una de las afectadas hablo en nombre de todas las vecinos de la solapa que alejandro dijo que eran unas siete viviendas pero son nueve o diez viviendas pero incluyendo fincas que se plantan y más allá hasta aguanta donde coge el territorio salome antes de que nos quedamos sin tiempo importante que nosotros estamos hoy aquí porque ellos han convocado una concentración verdad la concentración este domingo aquí en ajuy para que los vecinos los apoyen que intentar evitar esta situación que ustedes no quieren porque corre peligro sus casas sí pero no es sólo por nuestras casas corren peligro nuestras casas pero yo hablo en defensa de toda la isla porque creo por la poquita información que tenga que eso es perjudicial para la salud y para toda la isla de fuerteventura y pido desde aquí a los políticos que se movilicen que son los que nos podrán ayudar juntos con toda la isla fuerteventura para luchar juntos muchísimas gracias gracias a todos pues debate abierto de la isla de fuerteventura sin duda es el tema candente el tema de la actualidad porque las tierras raras está en boca de todas las instituciones el cabildo insular ya ha creado una moción en contra el ayuntamiento de pájara en torno al lunes de la próxima semana también crearán un pleno convocaron un pleno para hacer una moción en contra los ciudadanos de ajuy y por otro lado la comunidad científica que insisten que hay que investigar y que sería pues una alternativa para las islas y para en concreto para la isla de fuerteventura pues hay que dar esa oposición de muchos vecinos también el rechazo de administraciones como el cabildo de fuerteventura estaremos pendientes de esa manifestación en ajuy del próximo domingo gracias silvia buenos días gracias antonio buenos días